La presente iniciativa de decreto busca ampliar las herramientas para la prevención de enfermedades con alta prevalencia en niñas, niños y adolescentes del Estado, mediante la realización de acciones que contribuyan a la educación para la salud. Asimismo, impulsar programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos en adolescentes. Al interior del Consejo Nacional de Salud, ya se contempla que ésta puede fungir como organismo de coordinación, consulta y apoyo de las dependencias federales, locales y municipales del sector público, privado y social en materia de salud.